No digas nada y quédate conmigo Te haré cosas que nadie te ha hecho Dime tu nombre, yo seré tu hombre No digas que no Bajo el sol te llevaré yo Y probaré todo tu cuerpo Bajo el sol te llevé yo Y me arruiné de tus besos De ti me hice preso Contigo yo me quiero perder Juntitos viendo el atardecer Perdiendo el control hasta poder hacerte lo que quiero En la playa, sobre la arena, y te hago mía Y nos dos pidiendo calor En la playa, sobre la arena, y te hago mía Y nos dos pidiendo calor Bajo el sol te llevaré yo Y probaré todo tu cuerpo Bajo el sol te llevé yo Y me arruiné de tus besos De ti me hice preso Es una bandida Me tiene juzgado como un demente Oh, mal de la mente Sube la temperatura, nena Es que me arrebatas y me... Aunque se vaya el sol Te caliento en el frío No lo pienses, ya eso es mío Si ya eso es mío Aunque se vaya el sol Te caliento en el frío No lo pienses, ya eso es mío Si ya eso es mío Oh, girl No digas nada Y quédate conmigo Quédate conmigo, baby Te haré cosas Que nadie te ha hecho Dime tu nombre Yo seré tu hombre No digas que no Bajo el sol te llevaré yo Y probaré todo tu cuerpo Bajo el sol te llevé yo Y me arruiné de tus besos Tú me arruiné mi ser preso Tu lugar, bella, el que pone la presión Obligado, bebé Bajo el sol Hoy contigo quiero hacer algo diferente Me sigues, sigues Viene el ritmo ¿Quién más si no soy yo? El que pone la presión Y yo creo que eso ya tú lo sabes Yeah, saca neutrones